esta temporada. Exactamente, y la otra es una noticia triste, ¿no? Falleció Super Porky, el brazo de plata. Es un personaje de la lucha libre, espectacular, con un carisma impresionante, que los niños lo seguían, que tenía una magia muy especial cada vez que subía al ring, desde que iba entrando con su regordete forma, un tipo que a pesar de la forma física que tenía, tenía una habilidad y una agilidad increíble para poder moverse arriba del cuadrilátero, pero sobre todo los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, convivir en algún momento con él, yo anoche los platicaba y lo puse en mis redes, me tocó narrar muchas luchas libres de él, en diez años que me tocó narrar lucha libre, algunos en la colesía, otros en el gimnasio Nuevo León, y el tipo tenía siempre, siempre un detalle para los niños, un detalle para quien se acercaba con él, cero mamuco, y al contrario, incluso hasta con su hijo, con Máximo, hacía una pareja muy interesante, y a mí sí me dolió, y sí me pega mucho el que la imagen para muchos niños, de lo que es el luchador, el carisma, el que te engancha, el que lamentablemente se haya adelantado. humorísticamente un genio del precracio mexicano, todavía vemos Gipsy Memes, donde él se ponía atrás de un poste, donde bailaba, donde hacía sus caras, era un genio no nada más de lo físico, sino sino del histrionismo, y lo más difícil en esta vida, dicen, hacer llorar es bien fácil, pero hacer reír es una de las cosas más difíciles que hay, y el super porky creo que lo mezclaba perfectamente con la lucha libre. Yo recordaba en los noventas, domingos, de lucha libre, y querías que saliera brazo de plata, brazo de oro, brazo de bronce, en estas tercias, también el tirantes, por ahí, pero realmente traían una magia, ¿no? Que como niño lo recuerdo, y toda mi vida lo voy a recordar, porque te hacían soñar, en ese momento. Lo saludaba Nieves. Es correcto. Con los villanos. Los villanos aquí tuvieron una rivalidad espectacular, aquí en Monterrey ellos perdieron, si mal no recuerdo, la máscara en la monumental, entonces, lamentablemente, se adelanta todo un personaje, a la gente, a su familia, también a Máximo, y a todos ellos, obviamente, nuestra condolencia, y creo que sí se va un personaje de la infancia, de muchos que siguieron la lucha libre, y que teníamos ese domingo de diversión, ¿no? Icónico de la vieja escuela. Claro. Muy, muy en la usanza antigua de los, de los, de los, de los luchadores de antes, y pues, un qué bárbaro, Magadán, se va un, se va un grande de esta historia. Correctísimo, descansa en paz. Sí, señor, nos vamos, nos vamos, pásenla bien, quédense, a continuación, viene Béisbol y más. Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presentó. Gracias. 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 Gracias.